y un nuevo vídeo de free fire y bueno este es el primer vídeo de que voy a subir al canal de móvil a bueno si en mi canal de plexi directos así bueno vamos a ver qué tal free fire voy a jugarlo por primera vez vale o sea así vamos a ver qué tal va la partida al chavales aquí estamos aquí y vamos a darle a iniciar ok perfecto voy a super bajar volumen del juego porque se escucha más que yo que sé va entonces ya estamos aquí perfecto yo creo que bueno me han dicho que lo juegue que lo suba que lo suba pero no sé yo yo la verdad es que no me han dicho que es malo sé para empezar con los gráficos no es tan mal eso sí me han dicho que hay bastantes copias de forma y bueno no me extraña la verdad y bueno si queréis que siga subiendo free fire darle un buen like al canal vale quiero ver ahí bastantes likes ahí perfecto para seguir subiendo y esas cosas vale y también me podéis me podéis poner comentarios diciéndome recomendándome juegos me podéis decir por los comentarios un poco que quiere que queráis que suba a este canal este canal que yo yo no puedo subir cualquier juego que sea de móvil y sea gratis obviamente bueno si se cuesta yo que sea un euro pues bueno lo puedo pensar claramente así que bueno vamos a ver vamos a ir a no tengo ni idea voy a ir aquí que está está alto a la altura y bueno pues vamos a ir ahí con full mango full de agua para allá yo me voy a tirar ya que 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 voy en una tabla una tabla de skate what 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 bueno pues no sé sus cosas muy raras yo voy a tirar ya y así caigo aquí voy a caer en esta casa y nada a ver si matamos a alguien hay las partidas son de 10 minutos y es 50 contra 50 o sea que bastante bien vale ok vamos a ver entramos por aquí por un arma no sé qué armas hay pero creo que creo que creo que me han dicho que hay que han puesto se hablan hasta cuando forma y saber sacó el revolver con mira al día siguiente lo sacaron el free fire o sea no sé si es verdad a lo mejor a lo mejor es verdad y se han copiado aunque me da igual a mí no me quejo mientras que lo de forma y no sé qué es más poquito de vamos a coger esto para los perfectos en una escopeta o el lado de doble cañón como la de forma y bueno a ver si hay gente no sé yo un casquito aquí claro papu dámelo hasta acá es con nivel 3 los de todo el máximo supongo ala 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 a que esto es la taranada venga ya que guapada es muy duro como enganche alguien con este chaval va a salir veamos llorando llorando porque está muerto no puede llorar llorar entonces vamos a usar para empezar tengo todo este look todas estas casas para luchar para mi chaval para mí así que eso no está bien también ok vamos a ver vamos a ir a esta casa de aquí nos entramos claro bueno y a ver qué tal a chicos una cosa si para estar para estar atentos con de cuando subo vídeo activar la campanita suscribiros si no lo estáis que no os cuesta nada es gratis y efectivamente también seguirme por las redes sociales que hay también aviso de cuando subo vídeos así que eso la verdad perfecto me ayudarían vamos a ver muerto venga primera aquí primera que creo que se escucha mucho así que lo voy a bajar o sea lo que va a bajar vale porque es que si no mal vamos vale ok vale lo que va a decir también eso con activa también también hay una cosa que si como se llama esto vale si que las suscripciones si ustedes no compartir las suscripciones no aparecen en el canal aunque estéis suscritos si no compartir las suscripciones no aparece aparecen por ejemplo si hay una persona si hay 50 personas que lancia hay 50 personas que no tienen las suscripciones compartidas pues son 50 personas menos sabes que se ven en el canal o sea que la verdad mirar si no si no si no si no si no las tenéis compartidas porque es que si no no mal y luego espérate que quiere hacer una cosa vale tú que es muy pesado este tío muerto vamos no mi primera partida y bueno tres kills no está mal perfecto la verdad que a mí los juegos de móvil no es que se me den tampoco muy mal la verdad como bueno no sé ya ya se verá y eso así que bueno que lo de las cosas con estas compartidas las suscripciones compartidas verdad hacerlo comprobarlo y si no lo tenéis pues ponerlo porque es que si no no lo estáis por el plan no me sale a mí que estáis suscritos sabes estáis suscritos pero no me aparece entonces eso no se ve nada o sea que mirar a ver y ya está ahora mismo vamos a ver si hay gente y esas cosas bueno luego me voy a curar ahora tengo 220 de vida me quiero volver a tomar otro yo creo si me tomo otro y estoy a full mango es para el globo que es que es todo hoy lo en una pared lo loco 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 esto lo tengo que mirar o sea what que es estudio ahora lo tiro es cuando me encuentre alguien se lo tiro para cubrirme hoy lo hoy lo vamos 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 ahí está de hecho bueno si acabo de un dap lo siento mucho por si os acabo de dañar la vista pero no sé por qué he hecho un dap en 2019 la verdad la verdad es que se me ha ido un poco la olla un poquito míralo míralo revuelve el comida míralo míralo amai tú perfecto esto está caliente no sé qué he dicho quería decir otra cosa pero dije caliente por la cara y va a decir que esto está perfecto que me dio un coche que que hay un coche y que 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 es esto ¿Qué? ¿Qué haces? Aquí no me da Mira, no está aquí Ah, se está peleando, vale Tranquilo que ya voy ¡Lol! Manejar, ahí está Corre, corre, dale abajo, dale abajo Corre, 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 corre ¡Ah! ¡Ah! Que te atropello, wey, que te atropello ¡Al quinto pino! ¡Hala! Venga, venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!